¿Te parece? Hay unos Twitter, precisamente quien era la pareja de la mamá de este nene de tan solo 5 años, que aparentemente, y se cree, que fue realmente la que terminó con la vida de chiquito. A Vipáez, no tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrirla. Bueno, la de su madre. Esto, fíjate, que fue el 15 de octubre de 2021. Hace poquito. Es muy impactante, ¿no? Pero te das cuenta que ni siquiera lo querían. No, no lo querían. Era un estorbo, ¿no? ¿Por qué lo retenían? Y por ahí lo que tiene el abuelo en su testimonio es un poco la respuesta a eso. Lo tenían como un elemento de extorsión para sacar plata, ¿no? Sin duda. De la familia del padre, ¿no? Esos 3.000 pesos para que por lo menos puedan tener una videollamada. Porque si no, no se explica para qué tenían a un nene a su cuidado que no querían. Y eso que escribió Abigail es muy, está desgraciada, habría que decirle, realmente es muy impresionante. Muy impresionante. Pues estaba avisando, ¿no? A veces quisiera tener unos días a solas con Maga. Maga era la mamá del nene. ¿Tanto pido? O sea, ¿te das cuenta de esta situación? No lo quería el nene. A ver, esta mujer, porque la madre en ese momento cuando ocurre la golpiza al chiquito, aparentemente porque todo lo que dijeron es una mentira, pero aparentemente ella no estaba porque se ha ido a trabajar y cuando vuelve o cuando la llama esta porquería, directamente ahí es cuando el nene ya estaba totalmente golpeado. Lo llevan a una comisaría, le hacen el RCP, después lo trasladan a un centro asistencial y claramente había muerto. ¿Qué es lo que dicen? Entraron a robar y golpearon al nene. Después claramente ese relato se fue deconstruyendo, se dieron cuenta de que esto no era así, llegaron los chats por parte de la vecina. Rápidamente se dieron cuenta, no eran compatibles con el relato, ¿no? Claro, y aparte golpes de larga data, es todo una mentira. De todas maneras, la madre, le haya pegado o no, se expone, es homicidio calificado por el vínculo en el caso de la madre, homicidio simple en el caso de la pareja. Exactamente, uno recordemos que es perpetua por parte de la madre y el otro va de 8 a 25 años de prisión. No se descarte, según lo que señalaba la fiscal, que a la pareja de la madre le impute, mejor dicho, por una condena que termine también en perpetua, porque las dos tienen que ver en esta situación. Ya sea que lo golpeara una o la otra, se encubrían entre ambas. Bueno, porque además había una relación, por supuesto, por más que el vínculo no era de sangre, había un vínculo, sí, de hecho, con la pareja, porque convivían. Entonces, el nene, en ese sentido, digamos, la relación que tenía es como alguien vincular de sangre, digamos, no podía escapar de esa situación. Así es, es tremendo. Ahora habrá que ver, más allá de la detención de estas dos mujeres, qué se va a hacer con la justicia, ¿no? Porque la perpetua ahora no sirve, Jenny, la justicia es antes. Sí, sin duda, pero qué se va a hacer, al menos por la memoria de este chiquito también, con la fiscal, con la jueza de menores, con la abogada, que precisamente nunca le dieron importancia a cómo trataban a este chiquito de tan solo 5 años, porque también tiene mucho que ver y creo que son las culpables de todo lo que iba pasando, porque ya sabían cómo iba a terminar y bien lo dijo el abuelo, que esto, claramente, era una muerte anunciada. Seguimos.